Si las reacciones al respecto y también una situación muy preocupante es precisamente el almacenamiento de la presa El Cuchillo que ya ha captado la atención de las autoridades, pues según las declaraciones de agua y drenaje, la disminución del nivel de agua es debido a esta intensa ola de calor que azota la entidad. El almacenamiento de la presa El Cuchillo está disminuyendo al doble y es que a decir de agua y drenaje, la intensa ola de calor que azota en la región ha provocado que se evapore más agua de la que se extrae para el suministro de la metrópoli. En rueda de prensa, el asesor del organismo descentralizado, Doroteo Treviño, indicó que de la semana del 14 al 20 de junio, en seis de los siete días hubo más evaporación que extracción. En esta columna tenemos el caudal que estamos extrayendo para el acueducto regional que va de China, Los Aldama hasta Arcabús en Tamaulipas. Y en esta columna estamos anotando el caudal que se está evaporando, es decir, hay días en que la evaporación son seis metros cúbicos por segundo, que es mayor a la extracción para la ciudad de Monterrey. Hay un día que tuvimos siete metros cúbicos por segundo de evaporación, es algo que no se ve, pero que se está yendo de la presa, que afortunadamente tenemos un excelente nivel de almacenamiento, no tenemos ningún problema. Un ejemplo claro de este fenómeno es el lunes 19 de junio, en donde se registraron 45 grados centígrados en China, municipio donde se encuentra ubicado el embalse. Ese día, de la presa se extrajeron 5.021 litros de agua por segundo para abastecer a la ciudad, mientras que la evaporación fue de 7.014 litros por segundo, según los datos de agua y drenaje y la con agua. Y es un fenómeno, digamos que no lo podemos evitar, es un fenómeno natural y se presenta en esta magnitud porque la presa El Cuchillo es una presa muy extensa, tiene mucha área expuesta a la radiación solar y por supuesto la evaporación. Añadió que en la presa Cerro Prieto y La Boca también ocurre dicho fenómeno, aunque en menor medida, debido a su bajo almacenamiento. Telediario, Víctor González Garza.